Escucha bien, oye lo que me pasó Anoche salí con los amigos, tuve un descontro Le di toda la noche a los tragos, y sin querer tome demasiado De gente imposiente a la casa, ya ves que me ha venido Ay, mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Déjame tranquilo, Yari Anoche me fui con los amigos, tuve un descontro Le di toda la noche a los tragos, y sin querer tome demasiado Caíte imposiente a la casa, me quemaba el sol Mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Oye, Yari